Hola chicos, ¿cómo andan? Yo de nuevo, ¿sí? Bien, ahora les voy a dejar grabar esta clase, ¿sí? Como para que en estos días, hoy es jueves, como para que tengan viernes, sábado y domingo, como para ir viendo algo de filtración, ¿sí? Yo voy a hacer un breve repaso, pero con la parte teórica que explicó Miguel, ¿sí? Vamos a ver, o sea, les voy a dejar una presentación en PowerPoint, en la que van a tener las fórmulas que planteó Miguel, ¿sí? En el teórico, y la forma en la que nosotros vamos a usar, o sea, la forma en la que vamos a usar esas fórmulas, ¿sí? Como las vamos a usar en MatCAD, y qué cálculos vamos a hacer, y voy a hacer un par de ejercicios. No voy a adentrarme en el teórico de nuevo, porque Miguel ya ha dado, les dio clase, ¿sí? Respecto de eso ya les explicó, es más, en la filmina van a tener un par de gráficos, dibujos, de equipos, etcétera, pero creo que él les iba a cargar esa información, igual que les iba a cargar todas las hojas de fórmula que les estuvo explicando en las clases, ¿sí? Yo les cargué las clases, bueno, ya están enterados, porque las han visto, les he compaginado, compilado las clases que uno de ustedes está cargando en YouTube, y compilé esas clases, se las cargué en el COSO, en YouTube, y también les cargué, bueno, los que han visto del parcial. Esta clase la van a tener cargada probablemente mañana por la mañana, ¿sí? Y bueno, la idea sería que fueran viendo algo como para, o sea, lo que son las dos guías que yo les voy a dejar, yo les voy a dejar dos guías de trabajo práctico, ¿sí? De filtración. Lo que son esas dos guías, ustedes, con lo que vemos hoy, podrían empezar a hacer, por lo menos la guía uno la van a poder hacer, o parte de la guía uno y parte de la guía dos también, ¿sí? Digamos, son ejercicios mezclados, no es que la guía uno son más fáciles y la guía dos son más difíciles, o son, sí están los de tortas compresibles, tortas incompresibles, pero lo que es tortas compresibles no lo voy a explicar ahora, sino que voy a aprovechar y voy a explicarlo el lunes, ¿sí? Entonces después van a tener toda la semana para hacer ejercicios de ambos tipos, para el parcial que es el otro lunes, ¿sí? Igual en la semana, después me hacen consulta y todo eso. Vamos a arrancar con el... ¿Dónde estamos? Voy a ir mostrando, ¿sí? Filminas, digamos, qué es lo que más o menos han visto con Miguel. Acá tienen una explicación, ¿sí? De lo que es la filtración, después léanla, la pueden sacar de los libros, yo les voy a dejar documentos teóricos, o sea, partes del libro que hablan de lo que es filtración, ¿sí? Se los voy a dejar cargados en la UV, como para que lean, ¿sí? Profundicen en caso de que no comprendan algo de lo que está acá, o quieran saber bien de qué se trata, o cómo viene la mano, digamos, de dónde viene la fórmula y todo eso. Todas las fórmulas esas que le explicó Miguel, todo eso está explicado en el teórico, ¿sí? Entonces, tienen una explicación de lo que es la filtración, no voy a profundizar. Tienen la parte de la teoría de filtración, una de las teorías, creo que Miguel les ha explicado que hay dos teorías, una en la que se toma en cuenta la resistencia del medio, y otra en la que no se toma en cuenta la resistencia del medio, ¿sí? Porque la resistencia, en realidad, la resistencia de la torta es mucho más significativa respecto de la del medio, entonces no se tiene en cuenta. Nosotros, en los ejercicios, van a ver que hacemos el cálculo de las dos, ¿sí? O sea, tomamos en cuenta, más allá de que una pueda llegar a ser despreciable o no, en los cálculos que hacemos para, y vamos a hacer cálculos de filtración de tortas incompresibles, ¿sí? En esta primera parte. Entonces, ahí van a ver cómo calculamos el RM y el alfa, ¿sí? O sea, el alfa, que era la resistencia media específica de la torta, que involucraba la porosidad y todo eso, y el RM, que era la resistencia del medio, ¿sí? La resistencia de la tele. Bueno, tienen la parte teórica de la filtración, tienen la explicación, vieron que Miguel les hizo un dibujo a mano alzada, que les explicaba cómo caía la presión, a medida que venía el flujo, la suspensión, digamos, el fluido con el sólido venía de este lado y salía de este lado filtrado, siendo este el medio, cómo caía la presión, ¿sí? Cómo caía de diferente forma en lo que es la torta formada y en lo que es el medio, ¿sí? Entonces acá tienen las diferentes caídas de presión, la caída de presión total dada por la delta P de la torta, ¿sí? Entre este punto y P' y entre P' y Pb, que sería a la salida del medio filtrante, ¿sí? Calcula ese delta P como un delta P cake, o delta P de la torta, y un delta P del medio, ¿sí? A partir de ahí pueden hacer un desglose, digamos, y llegar a una ecuación general de filtración, perdón, si me fue, tomando en cuenta diferentes cosas, la velocidad lineal del filtrado, la masa de sólido en la torta, bueno, todo esto lo han visto con Miguel, pueden reordenar, ¿sí? Y van a llegar a una ecuación general de filtración, si en este caso, fíjense, si se hace una integración entre 0 y T, y 0 y B, o sea, para T0 y T, y un tiempo T, y para un volumen 0, inicial 0, y un volumen B, si integramos esta, voy a buscar un rectángulo, si hacemos una integración de esta ecuación, haciendo una distributiva acá, esto por esto, ¿sí? Y esto por el RM, para que nos quede, ya van a ver cómo queda. Haciendo una distributiva acá, y luego integrando, o sea, pasamos el diferencial de B hacia este miembro, hacemos distributiva, nos va a quedar diferencial T, y todo en función diferencial B, hacemos la distributiva del diferencial B para ambos miembros, ¿sí? Entonces luego podemos integrar. Esa integración, ¿sí? Nos va a quedar igual a T, y de este lado, luego de la integral, nos quedaría B cuadrado más B, ¿sí? Porque si acá tenemos B, y viene el diferencial B, acá nos va a quedar B cuadrado sobre 2, y de este lado, como queda solo diferencial B, y mu, RM, alfa, y la caída de presión, son constantes, en este caso, esto es para delta P constante, ¿no? Este volumen que queda, o sea, nos queda solamente el volumen, la integral del diferencial del volumen, ¿sí? Entonces nos queda B. Sacando el B factor común, y pasa dividiéndose este miembro, o dividiendo todo por B, por decirlo de manera correcta, nos queda que T sobre B es una función lineal, fíjense que nos queda que T sobre B, la relación T sobre B, es una función lineal en B, ¿sí? O sea, tenemos, esto es la ecuación de una recta, ¿sí? En la que tenemos la ordenada al origen, la ordenada al origen, que es 1 sobre Q, ¿sí? Y está conformada por quién? Este 1 sobre Q es esto, ¿sí? Es esto acá. Sería lo mismo que cuando, para volumen cero, para esto cero, ¿sí? Que es esto acá, nos queda 1 sobre Q, ¿sí? Y una pendiente, ¿sí? Una pendiente dada por Kc sobre 2, donde Kc es esto, fíjense, que Kc tiene esta forma, ¿sí? De la ecuación anterior, de la ecuación general, tiene esta forma, acá C, ¿sí? Mu por el C, donde el C es este C, ¿sí? Que es el C sub S que yo les puse acá. Esto está sacado del libro y lo toma como C, pero nosotros, en las clases, en los ejercicios, lo vamos a ver como C sub S, que es la concentración, es la concentración que tiene el fluido que vamos a, el cual vamos a filtrar, ¿sí? Entonces, este... Lo van a ver, acá lo ven como C, pero es el C sub S. Entonces, Mu por la concentración esta, por el alfa, o sea, la resistencia media específica de la torta, sobre el área del cuadrado, por la caída de presión, es este Kc, ¿sí? Nosotros, van a notar una diferencia cuando calculemos nosotros, que vamos a llamar, bueno, ahora llego a la parte, pero nosotros llamamos K1 y K2 a esto, donde K2 es esto, ¿sí? Y K1 está involucrado en el 2, entonces nos queda que T sobre B es K1B más K2, ¿sí? Que es también la ecuación de una recta, o sea, no varía en nada, solamente la forma de escribirlo. Acá tienen otra explicación más de dónde surgen estas ecuaciones, fíjense lo que es el caudal, esto es caudal, ¿sí? La variación del volumen con respecto al tiempo tiene esta forma, ¿sí? Y fíjense que es la misma forma esta, ¿sí? Pero unos, o sea, la recíproca de esta sería, ¿sí? Tienen la explicación de lo que es la resistencia, el RF, el alfa, o sea, tienen todas las explicaciones que dio Miguel en la clase teórica, las tienen un poco más resumidas acá, pero como para que puedan comprenderlo. Esta es la ecuación general de filtración, ¿sí? Ven que tiene la forma, la derivada de T con respecto a B, ¿sí? O sea que sería, perdón, sería, ven que es la recíproca de esta, ¿sí? D, B, D, T, esto, o sea, el recíproco, o la inversa en realidad, es esto, ¿sí? Esta es la ecuación que yo les digo, si pasamos este de B, si este de B, lo pasamos hacia acá, como un multiplicador, e integramos, nos va a quedar, ¿sí? Esto acá. De esta integral, ¿sí? Acá tienen cada una de las variables, el nombre de cada una de las variables, ¿sí? Este, de esta, perdón, de esta integración, ¿sí? Surgen las distintas formas de filtración, ¿sí? ¿Se acuerdan que Miguel les explicó que había dos formas de realizar la filtración? Una es a delta P constante, manteniendo la presión constante, y a volumen variable, o a caudal variable, porque si está variando el volumen, también está variando el caudal, o sea, si el volumen es variable, el caudal es variable, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? A ver, como lo explicó Miguel, si yo, lo explicó con el café, si ustedes se sirven el café, o en la cafetera, y generan una presión constante, ¿no es cierto? Para que salga siempre, lo dejan a presión ambiente, perdón, a esa presión ambiente, primero el café empieza a salir, a salir a un determinado caudal, o sea, la presión se mantiene constante, ambiente, sale a un caudal el café, y luego empieza a disminuir ese caudal, ¿sí? No se mantiene constante. Para mantenerlo constante, para que yo mantenga constante el volumen de filtrado, o el caudal a la salida del filtro, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que ir variando la presión, ¿por qué? Porque si la torta se iba, ¿se acuerdan que las tortas son, la mayoría, el 90% son tortas comprensibles, entonces, como la torta se va, digamos, se empiezan a ocupar los espacios, se empieza a formar la torta, empieza a aumentar la resistencia de la torta, entonces el caudal empieza a disminuir, si yo quiero que este caudal se mantenga, lo que hago es aumentar la presión, entonces empiezo a variar la presión, para que el caudal siga manteniéndose en el tiempo, ¿sí? Esa sería la otra forma de filtración. Entonces, para una filtración a delta P constante, y a caudal variable, ocurre lo que veíamos recién, de la integral de recién, voy a acercar un poquito, de la integral de recién, ven, quedaba esto, B cuadrado, ¿se acuerdan que en la otra, fíjense, que no está el 2 acá, y acá tenemos B, ¿sí? Es función de B, entonces B diferencial B, como todo esto es constante, la delta P es constante, el área del filtro es constante, la viscosidad de la solución es constante, la resistencia específica de la torta, vamos a suponer la constante en este caso, ¿sí? María, pero ya lo vamos a ver después, para tortas compresibles, porque estamos viendo tortas incompresibles, en este momento, ¿sí? Entonces, y la concentración de los sólidos en la solución, ¿sí? La concentración de sólidos de la solución, es única, ¿sí? Es una sola, entonces lo único que tenemos variable es el volumen, esta integral nos queda B cuadrado sobre 2, ¿sí? Y acá, también todo esto es constante, por lo tanto nos va a quedar B, ¿sí? Por eso nos queda esta forma, de esta forma, fíjense, y creo que Miguel se los planteó, también como, para cuando la filtración se, nosotros queremos llevar la filtración, a partir de una determinada presión, entonces, hasta que el filtro, levanta presión, por decirlo de alguna forma, hasta que el filtro, hasta que nosotros, enviamos líquido, y se forma la torta, y se genera una capa, en la cual se pueda levantar presión, llega a los 2, 3 kilos, que nosotros queremos hacer la filtración, cuando llegó a esos 2 o 3 kilos, ¿sí? Hasta que llegó a esos 2 o 3 kilos, pasó un tiempo, X, y se pasó también, un volumen de filtrado, ¿sí? O sea, parte del líquido, fue filtrado, hasta que se formó la torta, y se llegó hasta la presión, que nosotros queremos, para mantenerla constante, entonces, ese tiempo, y ese volumen, son estos, planteados aquí, ¿sí? El T1, y el B1, estos, ¿sí? Son, por eso dice, para límites de integración, distintos de cero, eso cuando nosotros, vamos a ir a una presión, vamos a filtrar a 3 kilos, a 300 kilopascales, por ejemplo, vamos a filtrar a 300 kilopascales, entonces, hasta que, llegamos a la presión, de 300 kilopascales, no es que, estamos metiendo líquido, y no dejamos que filtrar, ¿sí? O sea, está filtrando constantemente, entonces, una vez que, se logró, se logró la presión, que nosotros buscamos, ese filtrado, puede recircularse, digamos, el tambor de filtrado, y se vuelve a pasar, pero nosotros, ya llegamos a la torta, entonces, tenemos ese T1, y ese B1, ¿sí? Eso, cuando los límites, son de integración, son distintos de cero, para límites, como les planteé recién, más arriba, en un par de filinos, más arriba, para T0, T inicial 0, y B inicial 0, ¿sí? Nos queda, esta forma, ¿sí? Que es la ecuación, de una recta, fíjense que, T sobre B, es todo esto, que es constante, por B, más todo esto, ¿sí? que sería, AX más B, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, en forma de una, como lo han visto ustedes, en matemática, o en análisis matemático, sería, Y igual a X más B, ¿sí? Entonces, en este caso, T sobre B, es, K1, y fíjense que yo llamo, K1, ¿a qué? A todo esto, ¿sí? A todo esto, que involucra, al 2, que en la ecuación, más arriba, en un par de filminas, más arriba, era Kc sobre 2, ¿se acuerdan? Kc sobre 2, por B, en este caso, yo llamo K1, a involucro el 2, porque es una, es una constante más, ¿sí? Entonces, no, no cambia en nada, o sea, no cambia absolutamente en nada, solamente que en una parte, se divide, y en la otra parte, se lo toma, pero, cuando nosotros hacemos, un despeje, el 2 va a estar siempre, tomémoslo de una forma, o de la otra, el 2 va a estar, ¿sí? Entonces, no cambien nada, yo lo doy de esta forma, si ustedes lo quieren usar, como Kc sobre 2, tengan en cuenta ese 2, nada más. Bien, entonces, fíjense entonces, que, T sobre B, la forma de T sobre B, esta relación del tiempo, contra el volumen, nos da la ecuación de una recta, ¿sí? ¿Para cuándo? Cuando la caída de presión, es constante, para una caída de presión constante, ¿sí? Un delta P constante. Algo que, no les dije, fíjense que el delta P, por notación, se pone como menos delta P, y ustedes lo van a ver en los libros, en algunos lo van a ver como delta P positivo, en otros lo van a ver como menos delta P, ¿sí? Este, el valor de la caída de presión, es un valor absoluto, o sea, es un valor positivo, ¿sí? No les va, no es una, no es una presión negativa, lo que significa ese menos, que aparece ahí, es para denotar, digamos, de que, de que se sepa que es una caída de presión, que es una presión que cae, a través de una torta, ¿sí? O sea, vamos desde una, obviamente, si nosotros hacemos el delta, pareciera que nos da negativo, ¿sí? Pero, se usa como valor positivo, y si lo van a usar como negativo, dejen el menos dentro de la fórmula, porque el valor tiene que ser positivo, si no, un valor negativo dentro de esta fórmula, dentro de esta K, dentro de K1, les va a dar, cuando nosotros hagamos el cálculo de, la resistencia específica, másica de la torta, ¿sí? La alfa, cuando nosotros busquemos este valor, si estamos usando un delta P negativo, y nos va a dar un valor negativo, es una cosa que no existe, ¿sí? Entonces, la notación, es, con el signo menos, para denotar eso, para decir que es una caída de presión, si ustedes tienen en la fórmula, el signo negativo, a la caída de presión, le tienen que dar un valor negativo, ¿sí? Menos 350 kilopascal, si lo van a poner positivo, en la fórmula, lo ponen como 350 kilopascal, como un valor positivo, ¿sí? O sea, el delta P siempre es un valor positivo, no usen un delta P en los cálculos negativos, ¿sí? Entonces, para delta P constante, tenemos esta ecuación, y la forma que nos da, es una recta, ¿sí? una recta entre T, B y B, ¿sí? Donde, K1, es la pendiente de esta recta, ¿sí? Y la K2, esta, es la ordenada al origen, o sea, el corte en I, ¿sí? con eso determinamos, K1 y K2, ¿qué es? A ver, ¿para qué? Y voy a aclarar algo, no son las constantes de filtración, ¿sí? Cuando se les pide la constante de filtración, se filtra una solución de carbonato, de calcio, de determinada, bueno, calcule las constantes de filtración, siendo que tiene tantos tiempos, tanto volumen, a tanto tiempo, y tiene una tabla, etcétera, bueno, calcular la constante de filtración, no es calcular K1 y K2, ¿sí? Las constantes de la filtración, ¿sí? Son el alfa, y la resistencia del medio, nosotros queremos saber, este alfa, cuánto vale, o sea, cuánto es la resistencia de la torta, la resistencia específica de la torta, y queremos saber cuánto es la resistencia del medio, sea despreciable o no sea despreciable, ¿sí? Si conocemos la solución, y tenemos cálculos previos, y podemos decir que la resistencia del medio es despreciable, y bueno, se supondrá que es tanto, es tan pequeña, que la consideramos cero, y calculamos solamente la resistencia de la torta, ¿sí? Pero, cuando se piden las constantes de filtración, es alfa y RM, no K1 y K2, ¿sí? Me pasa en los parciales, y hasta en los exámenes, que yo digo, calcule las constantes de filtración, me calculan K1 y K2, y nunca me dicen cuál es el valor de alfa y RM, más allá de que después lo calculan porque lo necesitan, pero yo específicamente estoy pidiendo, ¿cuánto es esto y cuánto es esto? ¿sí? O sea, en el parcial probablemente salga, ¿cuál es la resistencia específica másica de la torta? O ¿cuánto es la constante de filtración de la torta? ¿sí? La constante que forma parte, o que está dentro de K1, de la pendiente de la recta, que da T sobre B y B, ¿sí? Si les pregunto de esa forma, ¿cuál es? Es alfa, ¿sí? No es el K1, ¿estamos? Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque, ahora nosotros sabemos que K1 es esto, fíjense, K1 es esto, y K2 es esto, ¿sí? Perdón, involucra el R, eso es K2. Por lo tanto, a partir de datos, de datos de experimentos, de datos experimentales, uno puede determinar la resistencia específica de la torta y la resistencia del medio, ¿sí? Y saber si esa resistencia es despreciable o no. ¿Para qué? Para una determinada presión, ¿sí? Fíjense que estamos trabajando a una determinada presión, que es una determinada caída de presión constante, ¿sí? Si nosotros variáramos esa caída de presión, y la torta es compresible, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que este alfa va a ser distinto, ¿sí? Porque esto es la resistencia específica, másica de la torta. Por lo tanto, si la torta es compresible, si yo aumento la caída de presión, o sea, si hago una experiencia a 3 kilos, ¿sí? O a 300 kilopascales, o a 3 atmósferas, o a 3 bares, como quieran, kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Si hago una experiencia a 300 kilopascales, me va a calcular un alfa. Si la torta es incompresible, yo voy a hacerlo a 500 kilopascales, o sea, a 5 atmósferas, a 5 bares, y el alfa no va a variar. No debería variar, porque la torta es incompresible, ¿sí? Si me varía ese alfa, yo vuelvo a realizar estos cálculos, o sea, hago la experiencia, obtengo determinado número de tiempos, determinados valores de volumen, hago el T sobre B, ¿sí? Busco la pendiente, busco el K1, busco el K2, con el K1 determino el alfa, veo que el alfa es distinto al alfa anterior, ¿qué significa? Que para otra presión, el alfa me cambió. ¿Qué significa eso? Que la torta es incompresible, ¿sí? ¿Por qué? Porque logré aplastarla más, ¿sí? Logré comprimirla más, entonces la torta se deformó, vieron que Miguel les habla de los fofitos, ¿sí? Que son como que son partículas más blandas, y más aplanables, por decirlo de alguna forma. Entonces, estamos en vistas de una torta compresible, torta compresible el lunes vamos a verlo, a partir de esos datos, yo voy a tener un alfa 1, un alfa 2, distintas experiencias, y a partir de ahí, cómo calcular un solo alfa que me sirva para distintas experiencias, ¿sí? O para distintas caídas de presión, cuando el fluido es el mismo, ¿sí? Entonces eso después lo vamos a ver el lunes, pero bueno, los voy adentrando como para que vayan comprendiendo. Entonces, a partir de ahí, cálculo alfa, y cálculo el RM, ¿sí? O sea, la resistencia del M. Fíjense las unidades que yo le doy a K1, y que tiene K2, ¿sí? Las unidades de K1, ¿por qué son esas? ¿Por qué? Porque la unidad que tiene que tener K1, que es todo esto, me tiene que dar como resultado, todo este miembro, este miembro, me tiene que dar como resultado, tiempo sobre volumen, o sea, segundos por litro, segundos por metro cúbico, lo que sea, la unidad de tiempo que quieran, y la unidad de volumen que quieran, pero me tiene que dar en esas unidades. Entonces, si yo tengo que multiplicar por volumen, es condición necesaria que el K1 tenga unidades de tiempo sobre volumen al cuadrado, entonces se me cancela parte de los volúmenes, se me cancela volumen con uno de los volúmenes estos, ¿sí? Y, por otro lado, el K2, obviamente siempre va a tener, en este caso, a delta P constante, siempre va a tener la unidad del T sobre B, ¿sí? O sea, va a tener unidades de segundos por litro, ¿sí? Unidad de tiempo por unidad de volumen, ¿estamos? Ya van a ver por qué hago intapié en esto, porque cuando hagan la linealización, ustedes a partir de datos, porque, ¿qué van a tener ustedes? A ver, voy a ver si encuentro el lápiz, ¿cómo se oculta esto? Todavía no aprendió, acá está, bueno, no lo oculto. Bueno, un segundito, que estoy buscando un lápiz, comentarios, creo que está por acá, lápiz, ahí está, ahí está, en comentarios, bien. Ustedes, cuando, cuando realicen el cálculo, ¿sí? Van a calcular T sobre B, y les va a dar una cosa así, un punto acá, un punto acá, punto acá, una serie de puntos, ¿sí? Así, son los cálculos, en realidad, dan muchas rayas, pero bueno, con los datos que uno, hace los ejercicios, los ejercicios están siempre ajustados, o sea, uno, cuando hagamos el práctico, ojalá podamos hacer el práctico de filtración, cuando hagamos el práctico de filtración, van a ver que la, la cantidad de datos, en 40 minutos, tomando un dato por segundo, es enorme, ¿sí? Y, el movimiento que hacen esos datos, o sea, y eso que nosotros estamos promediando datos, de cientos de datos, sacando uno, ¿sí? Entonces, lo que ustedes ven, van a hacer muchas rayas así, ¿sí? O sea, no es que van a ver puntitos, cuando ustedes agarran un ejercicio, dicen, ay, tengo 10 datos de tiempo, 10 datos de volumen, perfecto, uno con cada uno, sí, en realidad, todos esos datos están recontrajustados, para que se pueda hacer una recta, y que se pueda presentar un ejercicio, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener todos estos puntos, estos puntos, a través de, el INFIT, ustedes van a hacer la linealización, entonces, en esa linealización, van a obtener una recta, ¿sí? Una función, la función de una recta, y esa recta de ajuste, es la que, es de la cual ustedes van a calcular el K1 y el K2, como el INFIT, requiere hacerlo adimensional a las unidades, el INFIT, es un ajuste de, la variable independiente, la variable dependiente, ambas adimensionales, y la función de ajuste, que nosotros le decimos que es, F de X, y como sabemos que es una recta, entonces va a ser F de X, igual a, una matriz de, X1, ¿sí? hay que ser coherente con esas unidades, porque si cambian las unidades, si ustedes hicieron adimensional el volumen como metro cúbico, ¿sí? dentro del argumento del INFIT, pusieron volumen sobre metro cúbico, y luego pusieron la, la relación T sobre B, igual a segundo sobre metro cúbico, ¿sí? mantenemos segundo metro cúbico, segundo metro cúbico, cuando salimos afuera, o sea, cuando salimos afuera del INFIT, cuando calculamos el K1 y el K2, ¿sí? al calcular esto, ustedes le tienen que decir, qué unidades van a tener, y en qué unidades lo hicieron adimensional, y en metro cúbico, ¿sí? si nosotros le decimos que es litro, el cálculo se dispara, ya se lo voy a mostrar con el ejercicio ahora, pero, imaginen que un litro, o sea, un metro cúbico son mil litros, ¿sí? es uno por diez a tres litros, entonces, se les hace, se les eleva en mil veces, o sea, en mil veces se les va el exponente, entonces calcula cualquier cosa, y me calculan años de filtración, como me han calculado otras veces, entonces, hay que ser coherente con esas unidades, ¿sí? y tener cuidado, ya lo vamos a ver ahora, en un ejercicio, si no se preocupen, y la otra forma de filtración, que habíamos dicho, era la de, se me fue la cara, ahí estoy, esa es, entonces la que es, control es flotante, ahí está, y la otra forma de filtración, es a caudal variable, ¿sí? o a de, a caudal, perdón, leí cualquiera, a caudal constante, y a una delta P variable, en este caso ahora, la que varía, es el, la caída de presión, y el que se mantiene constante, es el volumen, ¿sí? o en definitiva, el caudal, ¿sí? si se mantiene constante el volumen, ¿sí? volumen por unidad de tiempo, es caudal, como el tiempo va cambiando, conjuntamente con el volumen, se mantiene constante el caudal también, ¿sí? entonces, va cambiando, en el buen sentido, ¿no? que, o sea, el volumen se va, se va recolectando, en un determinado tiempo, si, si yo tengo un determinado volumen, en un determinado tiempo, es un caudal, ese caudal, se mantiene constante en el tiempo, ¿por qué? porque, para el mismo volumen, mismo tiempo, voy juntando siempre el mismo caudal, ¿sí? ¿por qué? porque voy manteniendo, variable la caída de presión, entonces, de la ecuación general, para delta P variable, o volumen constante, o caudal constante, de esta ecuación general, fíjense, lo que hacemos es despejar, ¿se acuerdan? teníamos, en vez de ahora, de realizar la integral, como la variación del tiempo, con respecto al volumen, de T de B, ¿sí? la variación del tiempo, con respecto, o sea, el T sobre B, que veíamos antes, como ahora es una constante, de T sobre B, o sea, es lo mismo que yo pase, de B para allá, y de T dividiendo, ¿sí? que es esto que está acá, entonces, la variación del volumen, con respecto al tiempo, es volumen por unidad de tiempo, o sea, es caudal, ¿sí? entonces, y saco como variable, independiente, como variable dependiente, el delta P, pasa, lo saco factor común acá, pasa para allá, y esto viene para el otro lado, son movimientos, o sea, cálculos matemáticos, ¿sí? Como el Db, fíjense, como Db de T es constante, y es Q, ¿sí? yo le puedo plantear a esto, como si fuera, una constante, por Q, ¿sí? más, una constante, por Q, ¿sí? que sigue siendo un valor constante, ¿en función de quién? en función de nuevo del volumen, ¿sí? entonces, puedo graficar, hoy, puedo entonces ahora, graficar lo que es la caída de presión, con respecto al volumen, ¿sí? como una ecuación lineal, de nuevo, ¿sí? como una, como una recta, una recta, de ordenada esta, y de, eh, dependiente esta, y de ordenada, de, corte a la, al eje Y, ¿sí? eh, esto, ¿sí? mu por A, mu sobre el área, por la resistencia del medio, por el caudal, ¿sí? ¿para qué? para tener esto, en este caso, esta, ¿sí? si yo quisiera graficar contra el tiempo, fíjense que puedo graficar contra el tiempo, ¿por qué? porque, de B sobre DT, dijimos que era caudal, ¿sí? y volumen, ¿qué es? volumen, si volumen, si caudal, es B sobre T, el volumen, es Q por T, ¿cierto? entonces, me quedaría acá, algo así como, voy a ver si puedo escribirlo, me quedaría, ahí, perdón, vamos a poner ahí, me quedaría mu, por, alfa, por C sub S, por, y ahora, de B sobre DT, es caudal, y B, es igual a Q por T, o sea, caudal por tiempo, entonces, me quedaría por, el caudal, al cuadrado, ¿sí? por, el tiempo, ¿sí? donde ahora, la variable independiente, es el tiempo, ¿sí? entonces, yo puedo, graficar, obviamente, sobre delta, P, ¿no? acá me falta, sobre el área, perdón, sobre el área, al cuadrado, ¿sí? pero no puedo escribirla ahí, entonces, me quedaría, una, la ecuación, de una recta, ¿sí? en la que delta P, depende del tiempo, para distintas, caídas, para distintos tiempos, yo voy a tener distintas, caídas de presión, y sigue siendo una recta, ¿sí? son las dos formas, de graficar, cuando tenemos, son las dos formas, ¿sí? de trabajar, cuando tenemos, a delta P variable, ¿sí? bien, volvieron los controles, ahí está, después, les puse, en la filmina, les dejé, qué es lo que era, cada una de las variables, ¿sí? distintas ecuaciones, para el cálculo, de la porosidad, distintas formas, de calcular la porosidad, a partir, de qué datos tenemos, si tenemos la densidad, de la torta seca, y la densidad, del sólido, cómo calcularla, a partir de, si no tenemos, la densidad, de la torta seca, pero tenemos, la densidad del filtrado, y la densidad, del sólido solamente, podemos calcular, la porosidad, de esta forma, ¿esto por qué? Porque el ejercicio 1, 2 y 3, creo, de la guía, piden esto, piden calcular la porosidad, piden calcular el C sub S, y dan todos los demás datos, entonces va a ser solamente, aplicar fórmulas, después, en la práctica, uno ya sabe, cuáles son, cuánto es la concentración, de la solución, que va a filtrar, ya lo conoce, la viscosidad de la solución, la puede suponer, dependiendo, obviamente, de esa concentración, si es acuosa, si no es acuosa, puede calcularla, ¿sí? Entonces, esto es más o menos, como para que ustedes sepan, cómo se calcula, pero después, en la práctica, en los ejercicios, directamente, van a tener, los datos de, concentraciones, quizás tengan, alguna densidad, etc., como para poder calcular, alguna cosa, que necesiten, luego, para hacer los cálculos, restantes, pero, pero bueno, no está de más tenerla, ¿sí? Bueno, ven, acá tienen el alfa, ¿sí? La resistencia específica, másica de la torta, esta, despejada, fíjense que está despejada, del K1, ¿ven? Acá está K1, si hacen el despeje, de la, de la ecuación, general, van a obtener, que alfa es eso, obtienen también, que RM es eso, y bueno, después tienen, la resistencia específica, de la torta, o sea, no la resistencia, másica, específica, másica, sino que la resistencia, específica, de la torta, ¿sí? Que está, por esto, y esta resistencia, creo que Miguel, también les habló, de esta resistencia, que tiene en cuenta, la porosidad, y la densidad del sólido, tiene el volumen equivalente, a cuánto, que es ese volumen, qué volumen de filtrado, necesito que pase yo, para generar, una, una capa que tenga, una capa de sólido, que tenga, la misma caída de presión, que tiene la resistencia del medio, ¿sí? Que tiene el medio filtrado, bueno, diferentes, diferentes cálculos, y luego, por último, tienen, creo que, ah, bueno, queda esto, y por último, tienen la parte de tortas compresibles, fíjense, y esta es una ecuación empírica, ¿sí? Vamos conmigo, esta ecuación, es una ecuación empírica, ¿sí? en la cual, relaciona, el alfa cero, ¿sí? alfa cero, que es la resistencia específica, másica de la torta, con la caída de presión, ¿sí? y un factor de compresibilidad, este factor de compresibilidad, fíjense, cuando es cero, ¿qué significa? Si esto es cero, todo número elevado a la cero es uno, por lo tanto, delta P a la cero es uno, por lo tanto, alfa es igual a alfa cero, ¿sí? entonces la torta es incompresible, ¿estamos? Cuando este factor de compresibilidad, tiene un valor positivo, de cero para arriba, cualquier número que se eleve, a un valor distinto de cero, nos va a dar, un alfa, distinto al alfa cero este, ¿sí? Por lo tanto, la torta es compresible, no quiero profundizar ahora, porque no vamos a ver el ejercicio, y lo voy a confundir, con lo que quiero que veamos ahora, con lo que quiero mostrarles en el ejercicio, entonces, pero después el lunes, profundizo más en esto, y vemos ejercicios de esto, ¿sí? Lo que viene después, bueno, ¿cómo se produce la filtración? ¿ven? ¿Qué tipos de filtración hay? Esto es un filtro de torta, esto es un filtro clarificador, esto por ejemplo, es el filtro, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un filtro de torta, y un filtro clarificador? Y el filtro de torta, forma una torta, ¿sí? En la superficie del medio filtrante, un filtro clarificador, no, el filtro clarificador, generalmente tiene los poros más grandes, que la partícula filtrar, entonces, esa partícula se introduce, dentro de los poros, ¿sí? Pero, se introduce dentro de los canales, y queda retenida ahí, por lo tanto, no forma, no forma una capa de sólidos externa, o sobre la, sobre el medio filtrante, un filtro clarificador sería, no sé si alguien tiene los filtros PCA, agarren un filtro PCA, de los limpios, y los van a ver blanco, agarren un filtro PCA, pasado unos, cuatro o cinco meses, dependiendo también, donde lo usen, ¿no? Si lo usan en loncativo, yo soy loncativo, si lo usan en loncativo, que es durísima el agua, yo capaz que en un mes, está gordo así el filtro, pero no, está más sucio que acá en Córdoba, el mío de acá de Córdoba, en cuatro meses, se pone bastante marrón, ¿sí? Entonces, pero ustedes lo miran, y están iguales, están prácticamente iguales, solamente que cambiaron de color, ¿por qué? Porque este filtro clarificador, toma las partículas, y las partículas de sólido, digamos, quedan dentro del filtro, y no formando una torta, si no, quedaría un filtro así, con toda una torta alrededor, ¿me explico? Espero que sí. Y bueno, y después están, este tipo de filtración, que es la, que es la de flujo transversal, ¿sí? Que tiene la membrana, que va, digamos, va filtrando, y a su vez, la suspensión, se va moviendo, ¿sí? O sea, a medida que se va moviendo, se va filtrando, y va depositando sólidos, ¿sí? Y se va filtrando con el movimiento, es como el, a ver, como cuando, bueno, no, como las sangrías, que creo que le llaman sangrías, eh, a los, a las filtraciones de la agua, de las aguas, no potables, digamos, de las aguas cloacales, en los barrios privados, generalmente, hacen eso, hacen como una sangría, entonces, el, se van depositando los sólidos, hay un recorrido, lo que es el, el, el agua cloacal, tiene sólidos, ¿sí? Obviamente, todos esos sólidos, en esa sangría, se van depositando, a medida que, que escurre, ¿sí? Se van depositando los sólidos, y cuando llega al final, al tanque, a un tanque, propiamente dicho, que retiene el agua, digamos, que después va a ser, tratada, o tirada, donde sea, llega sin sólidos, ¿sí? Porque los sólidos, fueron decantando, el filtro, se fueron filtrando, y parte de ese líquido, se filtró, ¿sí? Es como filtrar, sobre rocas, sería una cosa así. Bien, después, bueno, tienen, algunas explicaciones, de los tipos de filtro de torta, filtro calificador, etcétera, y acá tienen un par de imágenes, que bueno, Miguel después les va, les va a mostrar, lo que son las, estas imágenes, le va a cargar imágenes, etcétera, así que, no, no le voy a sacar, lo que él va a decir, ¿sí? ¿sí? Uy, guardé con los dibujos que hice, bueno, vale, le de, ay, no me anda, ¿qué hizo? ¿se fue? No, bueno, esperen que lo abro de nuevo, ¿dónde está? ¿cuál es? Filtro, ahí creo que se ve, van a tener esta hojita, que son todas las ecuaciones de filtración, aparte de tenerlas acá en el, en el pdf, les voy a dejar esta hojita de filtración, cuando, que involucre todas las, todas las ecuaciones de filtración, ¿sí? Creo que falta una filtración, no más, que es para el cálculo de velocidad de lavado, cuando, velocidad de lavado, o sea, cuando vamos a lavar la torta, o sea, que ya está la torta formada, en un filtro de, placa y marco, eh, la torta, dentro de, entre las placas, o sea, entre la tela filtrante, y el, y dentro del marco, ya está formada la torta, entonces uno tiene que lavar, para sacar, el filtrado, o sea, el líquido residual, entonces uno lava con agua, este, ese lavado, esa velocidad de lavado, tiene, hace otro recorrido, porque ya está la torta, hace un recorrido diferente, a cuando la torta aún no se ha formado, ¿sí? Entonces, pero es la única ecuación, que debe faltar acá, que se las doy después, en los ejercicios, más en el ejercicio, que vamos a ver ahora, eh, van a ver eso, van a ver la, van a ver, ay, no, me asusté, pensé que no estaba grabando, eh, van a ver, cómo usar esa ecuación, ¿sí? Todas estas ecuaciones, son las que yo después, en los parciales, se las doy, o sea, todas estas ecuaciones, yo se las doy, no tienen que hacer un desarrollo de ecuaciones, nada, solamente tienen que saber cómo usarlas, ¿sí? Entonces, eh, van a tener los ejercicios de Marcard, cuando se el parcial, van a tener el ejercicio de Marcard, y al lado van a tener todas estas ecuaciones, con igual booleano, ¿sí? Y deshabilitadas, entonces ustedes las usan, a gusto y piachete, dijo el italiano. Entonces, bien, no me queda nada. Vamos ahora, creo que acá me quedó, ah, miren, me quedó, este ecuación, acá me quedó mal, fíjense, después se los cambio, en el video lo van a ver así, pero después yo se los voy a cambiar, este, después lo van a tener, cuando tengan el archivo, lo van a tener bien, ¿sí? Porque es n mayor a cero, nada más, no lleva el mayor o, el menor o igual a uno, ¿sí? Así. Y bien, y ahora tenemos este ejercicio, que de nuevo aparece todo borrado. Vamos a tener que abrir, ojo ahí, un segundo, uy, abrí una carpeta que no era, eh, compartiendo, vamos a hacer el equipo, los dudas, ahí está. Bien, entonces, este es el ejercicio 4 de la guía 1, ¿sí? Dice, se cuenta con los siguientes datos, para filtrar en el laboratorio, una suspensión de carbonato de calcio, en agua, a esta temperatura, ¿sí? A una presión constante de esto, 338 kilonewton metro cuadrado, o 7.060 libras fuerza, pie cuadrado, no sé por qué, le dejé la, no sé por qué le dejé la unidad de, inglesas. Dice, el área de filtración de la prensa, de placas y marcos, es tanto, nos da el área, ¿sí? Y la concentración de la suspensión, es esta, ¿sí? Calcule las contantes, alfa y RM, con base en estos datos experimentales, si T es el tiempo en segundo, y B es el volumen de filtrado, recolectado en metro cúbico, ¿está? Entonces, plantean ustedes, acá tienen el listado de tiempos, ¿ves? Tiempo, volumen, tiempo, volumen, tiempo, volumen, ¿está? Plantean entonces, voy a bajar un poquito, plantean entonces, una matriz de tiempos, ¿sí? Todos los tiempos que tienen, y la matriz de volúmenes, ¿está? Acá la tenemos en metro cúbico, por lo tanto son, todos estos números, medio fieros de escribir, pero bueno, están en metro cúbico, acá los tenemos en litro, ¿ven? Y luego planteo, o sea, tienen que plantear la, la relación tiempo-volumen, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿Qué buscamos nosotros? Graficar tiempo-volumen, como dice, ¿qué dice acá? a presión constante, como dice, a presión constante, entonces, vamos a graficar, tiempo sobre volumen, contra tiempo, contra volumen, perdón, ¿sí? Entonces, hacemos la relación, tiempo-volumen, obtenemos la matriz, y graficamos, fíjense que, tenemos una curva, ¿está? Tenemos esta curva, entonces, a esa curva, yo la hice curva, porque seleccioné que sea una curva, pero serían puntos, en realidad, es este punto con este punto, este punto, en realidad no, es este punto con este, este con este, son puntos, en realidad estos, son todos puntitos, esos puntitos, ¿sí? tendrían la forma de una recta, entonces, vamos a ajustar, con una recta, ¿sí? ¿Cómo ajustamos? Planteando que, hay una función, lineal, f de x, ¿sí? Voy a cambiar de color, tenemos una función lineal, f de x, donde, tenemos la variable, independiente, y, la orden, la parte, la parte constante, ¿sí? La parte de la ordenada, la origen, sería, la b, sería, ax más b, y plantean, una matriz, ¿sí? S, yo la llamé S, eh, y plantean el linfit, ¿sí? En el linfit, lo que, lo que ponemos es, la variable independiente, variable independiente, no se acuerden, no se olviden, ¿sí? La variable independiente, porque, a veces lo ponen al revés, y después calcula, no calcula bien, es como que está tomando el R, como variable independiente, y no lo es, entonces calcula cualquier cosa, en esta pendiente. Entonces, eh, va la variable independiente, ¿sí? Variable independiente, de forma, este, adimensional, vale, la variable dependiente, que es R, ¿sí? Recuerden que estamos graficando esto, estamos buscando, una recta, que ajuste, no, eso no es una recta, eso es un cuadrado, estamos buscando, una recta, voy a hacer una flecha, estamos buscando, una recta, que ajuste esto, ¿sí? Recuerden que estos son todos puntos, nosotros lo que buscamos, es la recta, que ajuste eso, para eso, usamos linfit, linfit, pide que en el argumento, carguemos, la variable independiente, eh, de forma, dimensional, la variable dependiente, de forma, dimensional, y fíjense que yo hice a dimensional, litros, segundos sobre litro, ¿sí? Y acá teníamos el dato, en metro cúbico, y acá en segundo, o sea, en ese sentido, no interesa, ¿sí? Yo planteo esto, y, la función, esta, la función origen, por decirlo de alguna forma, la función objetivo, con eso, me va a calcular, dos cosas, y estoy con la flecha, me va a calcular, dos cosas, la pendiente, y, la ordenada del origen, ¿por qué sé que la de arriba, es la pendiente? Porque yo planteé, que la función, f de x, era, a x, más b, ¿sí? O sea, que la independiente, era arriba, y la función dependiente, y la parte, de la ordenada del origen, era la de, la segunda parte, de la matriz, ¿sí? Yo planteé eso, si yo lo hubiera planteado, como 1x, entonces, esto probablemente, estaría cambiado de lugar, arriba sería, 6,87, y abajo, 2,863, ¿sí? Es indistinto, como plantean acá, el 1x, la cuestión, es que si lo plantean, como 1 y x, sepan que el de arriba, es la ordenada del origen, y el de abajo, es, el valor de la, de la pendiente, ¿sí? Luego, digo, bueno, entonces, hay una función, f de x, lineal, en la cual, S1, o sea, S matricial, S matricial 1, ¿sí? Es la pendiente, o sea, que es por x, más, S2, que es la ordenada del origen, ¿sí? Y le digo, K1, ¿sí? El K1, ¿qué era el K1? ¿Se acuerdan? Es la parte, de la pendiente, de la ecuación general, de filtración, ahí cerré el archivo, voy a buscarlo así, ¿qué era K1? K1 era esto, ¿sí? Voy a usar este, K1 era esto, ¿se acuerdan? K1B, más K2, entonces, yo le estoy diciendo, que esto es K1, y esto es K2, por lo tanto es, K1 es igual a S1, matricial, para que lo tome, ¿sí? Y fíjense la unidad que le pongo, segundo, sobre litro, al cuadrado, ¿se acuerdan? Que K1 tiene que tener, unidad de tiempo, por unidad de volumen, elevada al cuadrado, para que, me queden, para que cuando se cancele, con esta, con esta X, que es volumen, en la ecuación general, es volumen, ¿sí? La B esta, para que cuando se me cancele, volumen con el volumen de abajo, me queda en unidad de, tiempo por unidad de volumen, que es, T sobre B, ¿sí? Entonces, y que, y no le doy unidades, de segundo metro cúbico, como era el dato original, sino que le doy la unidad, de la cual yo lo hice a dimensional, que es segundo litro, ¿sí? Si hice segundo metro cúbico acá, acá yo le voy a decir, que K1, vale, segundo metro cúbico, al cuadrado, obviamente, ¿sí? O metro a la sexta, ¿sí? Este resultado, es segundo metro a la sexta, pero porque, al darle igual acá, o sea, esto es igual de definición, este es un igual de definición, y este es un igual, es un shift cero, ¿sí? Para que sea el igual, de resultado. Entonces, es segundo, es segundo, segundo sobre metro a la sexta, porque le puse esa unidad, pero si yo a esta unidad, la cambio a segundo litro, me va a dar este número, 2,863, ¿sí? Eso es lo que quiero, que mantengan esa coherencia, en la unidad, si ustedes plantean esta unidad, acá, como a dimensional, acá tiene que ir la misma unidad, es un error grave, y calcula mal, y es un error que no puedo, dejarlo pasar, y decir, bueno, está bien, puso segundo metro cúbico, no, le erraron por mil veces, ¿sí? Segundo metro cúbico, le erraron por mil veces, ¿sí? Entonces, quiero que entiendan también eso, ¿sí? Que entiendan, que no puedo dejar pasar esas cosas, ¿sí? Por eso lo recalco tanto en el ejercicio. Y lo mismo para K2, el K2, que es este, tiene este valor, ¿sí? ¿En qué unidades? En segundo litro, ¿sí? Porque yo lo planteé acá como segundo litro, ¿sí? Y me da, ¿ven? 6,87, o 6,870, porque es segundo sobre metro cúbico, la unidad que le pone solo cuando le doy el resultado, 6,870, o sea, mil veces más, ¿sí? Entonces, al graficar ahora la R, que era esta, ¿se acuerdan? Graficábamos la R, nos daba esto, en realidad son todos juntos, pero bueno, nos daba eso. Y ahora grafico la F de X, en función, ¡ay! Me borró todo. ¿Qué le pasa al PDF? Perdón, pero se borra, no sé por qué. Al graficar ahora R, y F de X, la función esta, contra, contra B de X, B de, BF, o sea, BF en litro, que es el volumen inicial, y X, un valor de X, que le doy un rango acá, ajusta la recta, ¿sí? La función F de X, ajusta perfectamente a R, ¿estamos? Entonces, ahora a partir de ese ajuste, y yo teniendo K1, y K2, ¿sí? Que son mi pendiente, mi ordenada al origen, mi pendiente, así, mi pendiente, y mi ordenada al origen, el corte ahí, entonces, yo puedo calcular, ahora sí, la resistencia másica, específica de la torta, o sea, alfa, ¿por qué? Porque tengo todos los datos, si K1, lo tengo como dato, alfa, va a ser, despejándolo de la, de la ecuación general, no me quiero mover mucho de una a la otra, pero, de acá, despejo alfa, si esto es K1, o esto es K1, en realidad, si esto es K1, despejo alfa de acá, porque la viscosidad la tengo, la concentración de la solución la tengo, tengo el área, ¿sí? del filtro, tengo el área del filtro, y tengo la caída de presión, que es la caída de presión, delta P constante, entonces, con eso, calculo alfa, y obtengo este resultado, ¿sí? Y lo mismo para RM, despejo de la misma ecuación general, despejo el RM, teniendo el K2, el área, la caída de presión, y la viscosidad, y con eso, calculo la resistencia del medio filtrante, ¿sí? Fíjense que tienen valores muy similares, ¿sí? Entonces, a esta no podríamos suponerla, que es insignificante, en este caso, no se podría suponer insignificante. Luego, viene el ejercicio 5, estos son tres ejercicios que están concatenados, el ejercicio 4, 5, y 6. Bien, entonces, el ejercicio 5, lo que plan, oh, ¿qué hice? El ejercicio 5, plantea, dice, se desea filtrar la misma suspensión, del ejemplo anterior, o sea, que vamos a tener, la misma concentración, o sea, el mismo C sub S, vamos a tener la misma viscosidad, ¿sí? Dice, del ejemplo anterior, en un filtro prensa de placas y marcos, que tiene 20 marcos, y esta área, ¿sí? de área por marco, ¿sí? Esto es, a ver, sí, claro, está bien, bueno, me entró una duda, y ahora explico por qué. Dice, si usar la misma presión constante, o se va a filtrar a la misma presión anterior, ¿qué significa? que si vamos a filtrar a la misma presión anterior, los 300 y pico, 350, no recuerdo, 38 kilonewtons, metro cuadrado, a ver si lo puse en otra unidad por acá abajo, 338 kilonewtons, metro cuadrado, ¿dónde está? No, lo puse en eso. Va a filtrar, o sea, retomamos de nuevo, tenemos la misma suspensión, o sea, el mismo C sub S, la misma viscosidad, ¿sí? Lo único que cambia ahora es el área, cambia el área de filtración, porque es un filtro, un filtro prensa de placas y marcos, con 20 marcos, y los filtros de placas y marcos, ya lo van a ver mañana, el lunes, bueno, mañana, está bien, el martes con Miguel, después les muestro, está en la filmina ahí, y ahora ya les muestro ahí. Tiene más área que el filtro anterior, dice, se va a usar la misma presión constante, ¿sí? Suponiendo las mismas propiedades de la torta de filtrado y de la tela de filtración. ¿Qué significa? Que el alfa se va a mantener constante, o sea, la resistencia másica específica de la torta se me va a mantener constante, y se me va a mantener constante también la resistencia del medio, que ya la calculamos antes. Entonces, ¿qué es lo que cambia? El área. ¿Cuánto es el área total de un filtro prensa de placas y marcos? ¿Sí? En este caso. El filtro de prensa de placas y marcos es, tiene un marco en el cual contiene dos telas. Este filtro filtra en ambos lados. Filtra de ambos lados. El fluido ingresa por una punta, supongamos que este es el marco, ¿sí? Si este es el marco, tiene una tela de un lado y una tela filtrante o un cartón filtrante del otro. ¿Sí? Entonces, el fluido a filtrar ingresa por un lado, recorre el filtro por dentro, ¿sí? Entonces, el líquido a filtrar se introduce dentro del marco y sale por un lado y por el otro. O sea, sale hacia ambos, hacia ambas caras del marco, en las cuales están las telas. Las telas de filtración o las lonas de filtración o el cartón de filtración que se le llama. ¿Qué significa eso? Que por cada un marco, yo tengo dos lugares donde filtra, ¿sí? Dos veces el área. En este caso, fíjense que yo no puse el dos, por eso me fijé, recién hice un corte, y miré y dije, ¿falte el dos? No. ¿Por qué? Porque está planteando que dice, tiene 20 marcos por, dice, y 0,873 metros cuadrados de área por marco. O sea, me está diciendo que el marco completo, este y este, o sea, esto es un área, ¿sí? Si este es el marco y mide 25 por 30, ¿sí? El área de filtración va a ser 25 por 30, ¿sí? Por 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque filtra esta tela y filtra la del otro lado. ¿Me explico? Entonces va a ser 2 por lado por lado, ¿sí? Porque tenemos esta y esta, dos veces esa, y después por la cantidad de marcos que yo tenga. Venga, en este caso tengo 20 marcos, ¿sí? Pero en este ejercicio, como plantea que el área del marco, dice, de área 0,873 metros cuadrados de área por marco, me está diciendo que cada marco, ¿sí? Tiene esa área. Entonces ya está involucrado el 2, ¿sí? Ya está contemplando las dos caras del marco. ¿Sí? ¿Quedó claro? Por eso acá, por eso acá no está el 2. ¿Está? Si acá me dijera 0,873 metros cuadrados de área, 0,873 metros cuadrados de área, me está diciendo de área. O sea, esta área nomás, ¿sí? Que cada marco tiene esta área, pero tiene dos telas. Entonces es el doble. Por eso ahí debería ir un 2. En este caso no va el 2 por lo que comenté previamente. Así que cuando adelanten en YouTube, fíjense, porque si le escuchan la segunda parte, se van a perder por qué no está el 2 y por qué sí está el 2, ¿sí? Porque sé que me adelanta. Bueno. Bien. Teniendo en cuenta eso ahora, lo que vario que fue el área, ¿sí? Y me dice, como dato, dice, calcule el tiempo necesario para extraer este volumen de filtrado. ¿Sí? Estos metros cúbicos de filtrado, ¿en qué tiempo los filtré? Sabiendo que la concentración de la solución es la misma, o sea, que tengo una determinada solución con una determinada concentración y viscosidad, que la resistencia de la torta que me va a formar ese fluido, digamos, esa solución, ya la conozco, la resistencia del medio, ya la conozco, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué hago? A la ecuación general de filtración, fíjense, la única variable que yo desconozco, esto es T sobre B, ¿se acuerdan? T sobre B, paso el volumen multiplicando, ¿sí? Porque ahora pasa a ser una constante, porque acá lo tengo, entonces pasa ese volumen multiplicando acá, y me queda el tiempo de filtrado, ¿sí? Acá está faltando alfa y mu, pero porque se está volviendo loca la computadora y no sé por qué me borra todo, ¿sí? Otra vez, cerrar. Sio. Eh... ¿Sí? ¿Me siguen? Perdón, pero no sé por qué hacer eso la computadora. Entonces, con esto, con la ecuación general, sabiendo que el volumen de filtrado es este, ¿sí? Listo. Calculo el tiempo de filtrado. Por lo tanto, el tiempo que a mí me demanda obtener este volumen de filtrado, ¿sí? De líquido filtrado para la solución que ya vimos en un filtro de placas y marcos que tiene 20 marcos, ¿sí? O sea, tiene 20 marcos, por lo tanto, tiene 40 hojas, ¿no? Me va a demandar 263,8 segundos, que sería dividido 60, son unos 4 minutos, ¿sí? 6 por 4, no, dividido 6, 26, dividido 6, sí, 4 minutos, está bien. A ver, lo voy a hacer porque 263,8 dividido 60 segundos, 4,4. Me demandaría 4,4 minutos, ven que no da 4, no da años de filtración, entonces, en 4 minutos, en 4 minutos y medio, yo tengo este volumen de filtro, ¿sí? Bien, ahora, me hace falta recalcular, ¿por qué? Porque cambio el área, ¿sí? Al cambiar el área, como varió el área, ¿sí? El recorrido que va a hacer el filtrado es distinto, ¿sí? Entonces, yo necesito calcular estas nuevas constantes, ¿sí? Estas nuevas K. Entonces, vamos acá, ¿dónde está? De acá, bien. Entonces, con esta, con estos nuevos datos, con esta nueva área total, voy a tener una nueva pendiente y una nueva ordenada al origen, ¿sí? Estoy tachando todo. Bien. Entonces, a ver, no en vano, yo estoy recalculando esto. ¿Por qué lo estoy recalculando? Porque, ahora, estas nuevas dos, esta nueva pendiente y esta nueva ordenada al origen, están involucradas en la, en la parte del ejercicio 6, ¿sí? ¿Qué dice? Al final del ciclo de filtrado, ¿y qué es el ciclo de filtrado? El ciclo de filtrado es, armo el filtro, ¿sí? O sea, tengo el filtro armado con las, las placas, los marcos, o sea, tengo placa, tengo marco, placa, marco, placa, marco, placa, tengo todo armado, ¿no es cierto? Entonces, al final, tengo todo armado, tengo la bomba, todo, arranco la bomba, empiezo a filtrar, hago la filtración, ¿sí? Filtro toda la solución, luego, ¿qué hago? Lavo, porque yo tengo que arrastrar el filtrado que queda retenido, porque parte del filtrado queda retenido la torta, entonces yo tengo que hacer un lavado con agua, hago ese lavado con agua limpia, cuando termino de hacer el lavado con agua limpia, ¿sí? ¿Qué me falta? Retirar las placas, y limpiar las telas, ¿sí? Sacar la torta, Entonces, el ciclo de filtrado está compuesto de esas tres etapas, el armado del filtro y arranque, ¿sí? Y la filtración propiamente dicha, el lavado y el desarmado o, digamos, el tiempo que uno demora en la limpieza del filtro, ¿sí? Entonces, al final del ciclo de filtración del ejemplo del ejercicio anterior, dice, se recolecta un volumen total de filtrado de esto, ¿sí? Que es el volumen de antes, en un tiempo de esto, ¿está? 263,8. Se desea lavar la torta en la prensa de placas y marcos, o sea, a mí me quedó la prensa de placas y marcos armada, ¿sí? Con toda la edad y está la torta. Entonces, tengo que lavarla. Entonces, plantea lavarla usando 10% del volumen que yo usé de filtrado, o sea, en vez de usar 3,37 metros cúbicos, o sea, son 3.370 litros, un 10%, unos 340 litros de agua. Voy a lavar con unos 340 litros de agua, ¿sí? Calcule el tiempo de lavado y el del ciclo total de filtración, suponiendo que la limpieza del filtro demora 20 minutos, ¿sí? Entonces, hay una ecuación, ¿sí? Que debido a que la torta y esto está en el libro, ¿sí? Después se los paso yo y está la explicación, después se las voy a cargar en la, como en la V, pero que debido a que ahora, a ver, nosotros teníamos, teníamos la placa y el marco, ¿cierto? Esta placa estaba limpia, no estaba la torta, ¿sí? Esta también, igual todas las placas en los 20 marcos. Viene el fluido que yo voy a filtrar, entra por esta punta, ingresa acá, ¿sí? Se introduce acá, entra por acá y se va comunicando a los demás, ¿sí? A los demás huecos. Pero ingresa por acá y sale por acá. Entonces, ingresa por acá por la presión que tiene, porque la viene empujando la bomba, ingresa por acá, se filtra en las telas y sale por acá el líquido filtrado. Pueden buscarlo. Miguel creo que les iba a cargar unos videos de cómo filtraba, de cómo era un filtro de placa y marco. Entonces, ingresa el fluido a filtrar por acá y sale por acá, ¿sí? A su vez se filtra. Una vez que terminé de filtrar, me quedaron las placas, ¿sí? O las lonas o lo que sea, con la torta formada, ¿sí? Imaginemos que es un filtro de café que quedó con la borra de café pegada, ¿sí? Ahora, cuando yo voy a lavar, ¿sí? El recorrido que hace el fluido de lavado, o sea, el agua, no es la misma que va a hacer el líquido a filtrar, no es la misma que hizo el líquido a filtrar, ¿sí? O sea, sí, ingresa por acá y sale por acá, pero dentro de la torta y estando la torta, el recorrido que hace es un cuarto, ¿sí? De esa, de ese espacio que ocupaba, de ese recorrido que realizó el fluido anterior, ¿sí? Fíjense que está en esa fórmula. Entonces, como cambia la velocidad de lavado ahora, tiene otra forma, ¿sí? Que es esta ecuación. Y esta ecuación está basada en, fíjense que está, la pendiente es uno sobre, esto es el recíproco de la ecuación general, ¿sí? Si agarran la ecuación general, no voy a volver para atrás, pero deberíamos venir acá, agarrar la ecuación general, dar la vuelta, hacer uno sobre y ver que, y verían que queda esto, ¿sí? Sería uno sobre esto, ¿sí? Para calcular la velocidad de lavado. Velocidad de lavado es volumen por unidad de tiempo, ¿sí? O sea que es uno sobre esto, ¿sí? Después háganlo ustedes que tienen la filmina. Les queda esto, ¿sí? De eso es un cuarto el recorrido, ¿sí? No, ¿por qué? Porque ahora los espacios están ocupados por la torta, ¿sí? Entonces, con esta fórmula calculamos la velocidad de lavado, ¿sí? ¿En función de quién? En función del volumen de filtrado, ¿sí? Que yo tengo de antes, ¿sí? Con eso voy a tener la velocidad de lavado. Como tengo el volumen de lavado, el líquido con el que lavé, o sea, volumen por sobre velocidad, me da tiempo, ¿sí? Esto es metros cúbicos y esto es tiempo por metro cúbico, ¿sí? O sea, tiempo por unidad de volumen. Perdón, sí, no, velocidad de lavado es volumen por unidad de tiempo. Me queda entonces en unidades de tiempo, ¿sí? Y con eso calculo, con la velocidad de lavado y la, con el volumen de lavado y la velocidad de lavado, calculo ese tiempo de lavado. Por lo tanto, ahora yo tengo el tiempo de filtrado, que era esto, ¿sí? Tengo el tiempo de lavado, que es este, y me queda el tiempo de limpieza del filtro, que son los 20 minutos. La suma de los tres, tiempo de filtrado más lavado más la limpieza del filtro, me da el tiempo de ciclo que yo buscaba acá en el ejercicio 6. ¿sí? Bueno, corto, porque son las 10 menos 10. espero que haya quedado un poco claro, yo creo que sí, creo que les va a servir esta parte como para, si tienen tiempo el fin de semana, no sé qué rinden, sé qué rinden conmigo y Carla el lunes también, lo que es estática, etcétera, pero bueno, si se quieren despabilar de esa parte teórica, se sientan, si tienen tiempo, total va a estar lloviendo todo el fin de semana, probablemente, así que van a tener tiempo, siéntense, si pueden, hagan algún ejercicio, así si les surge alguna duda, ¿sí? para el lunes, ya vamos viendo declararla ahí, el lunes vamos, yo quería hacer un simulacro el lunes, un simulacro, me salió bien cordobes, quería hacer un simulacro de tipo parcial de esto, o sea, darles un ejercicio y hacerlo en 20 minutos, o sea, que hicieran un ejercicio rápido en 20 minutos y que respondieran un pequeño cuestionario, pero están hasta las manos, o sea, tienen parciales, etcétera, entonces va a ser, no va a ser productivo, porque ustedes no van a haber visto nada, vamos a perder 20 minutos ustedes tratando de hacer un ejercicio que medianamente no van a tener tiempo de haber visto, bueno, entonces lo dejaré para más adelante, quizás para bombas que es más complejo, o más grande la unidad, o involucra más cosas, capaz que lo dejamos para ese momento, pero bueno, el lunes si pueden, hagan algún ejercicio de esto, si les surgen dudas, después las vemos, no hay problema, las vemos un rato el lunes, y el lunes también explico lo que es filtración a delta P variable, ¿sí? perdón, a delta P variable, sí, que es fácil, y filtración de tortas compresivas, ¿sí? que es básicamente esto, realizar esto dos o tres veces a distintas presiones, o tienen diferentes valores de alfa, lo que sí hay que hacer un artilugio matemático, es una propiedad de logaritmo, que bueno, después la vemos el lunes, pero no quiero profundizar para no meterle más cosas en la cabeza, nos vemos, y buen fin de semana, buen fin de semana, y de todo, bueno, es para el lunes, nos vemos, que anden bien.